Tu belleza es única, tu potencial es ilimitado, la oportunidad está en tus manos. Tú podrías ser la próxima ganadora de un viaje a Maui-Hawaii, una beca escolar y ser un ejemplo de superación para la comunidad. Inscríbete a las audiciones del Certamen de Belleza, Señorita Event 2015. Más información al 916-849-7192 o www.señoritaevent.com. Atrévete a sacar lo mejor de ti. Señorita Event 2015, más que un certamen de belleza, una academia de vida. Presentado por Mango Sacramento. Gracias.